¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y adiós, a mí me basta por no morirlo, cuando me viene el reloj, pero en mi corazón Para ser todo en su medio, tú solo tienes que decirlo, y es que todo compartido A ver los dos corazones, en mi corazón Puedes apuntarme algo más que a ti, lo que la rutina pasa por aquí Corto nuestros datos que sigo en pedazos, al mundo que un día aquí se construyó Cuando, a ti me va la cara, a sentirte esa cara, piénsalo ¿Quién, hermanos, arriba? No, en este ciudadano, a mí me basta con morirlo, cuando me viene el reloj, pero en mi corazón No, en este ciudadano, a mí me basta con morirlo, cuando me viene el reloj, pero en mi corazón No, en este ciudadano No, en este ciudadano, a mí me basta con morirlo, cuando me viene el reloj, pero en mi corazón ¡Gracias!